Música Son muchos años ya trabajando en Francia y luego pues todo lo que la lengua francesa me ha dado porque es una riqueza, como yo digo, al final las lenguas, los idiomas son las llaves de las culturas. Es verdad que hay que estar en los lugares para realmente poder aprivoiser un lenguaje. Yo no soy de memorizar y preparar mucho porque quiero siempre que haya una parte espontánea. Entonces es mejor tomar el riesgo de equivocarte en una pronunciación y que luego poderlo arreglar en una postsincronización, en un doblaje, que estar así pensando, porque eso te va a tener una rigidez con el personaje, que en el personaje necesita fluir, no necesita esta rigidez. Entonces es como ves al personaje y ves la dificultad del actor técnicamente con el idioma. Entonces hay que... Hasta cuando he sido doblada en los años 90 que hice películas italianas, que a veces pues al principio te tenían que doblar porque hacías de siciliana o algo así, hasta ahí yo digo, no, no. Bueno, da igual, hazlo rápido. Y digo, no, no, no. Yo tengo que decir esto, aunque no vayáis a cambiar la voz de otra persona, que al menos pueda entrar en boca y que yo esté pronunciando esas palabras para que la dobladora pueda encajarla, sentir que haces algo. Porque es verdad que para mí la voz es más importante inclusive que la imagen. El trabajo actoral que yo realizo tiene mucho que ver con la voz. Entonces, a lo mejor un 75%, ¿eh? Y el otro 25% de imagen. A mí me interesa disparar. Disparar, no estar ahí. Y hacer como una especie de posesión mística que el personaje llega y viene. Y normalmente viene. Porque incluso cuando empiezo las manos, hago una gestualidad cuando soy habita por el personaje, que después, yo me sorprendí y pregunté, ¿cómo hago esto? ¿Por qué hago esto en ese momento? Porque tú eres libérada de ti, tú ves en vidrio y las personas llegan. Y me gusta trabajar como eso. Un poco... Un poco... Un poco risqué, también. La historia de una obsesión. Si tú no eres obsesionado, tú no vas a terminar este film. Hay que serán obsesionado. Y te prende mucha energía, 24 horas sobre 24. Yo no sé si puedo... Pero tres meses, yo creo que puedo darme. Tres meses a fondo. Pero después, yo dije... Una otra cosa. Yo me gusta también. Yo soy más papilla. Pero antes, yo estaba perdida en la naturaleza. Y nadie me corregó. A tal punto que yo iba a la primera con Pedro Almodovar en los filmes. Y a la plaza de decir, ¡Vite! 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 Y nadie me dijo que estaba así. ¡Vite! 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 Pero en Ante, yo creo que tú eres bastante ases de agua con respecto a París. ¡Vite! ¡Vite! Es nuestro esprit aquí a Nante. ¡Vite! Vite chaleure. ¡Vite! Solo que tú eres algo que sea de naturaleza. No todo me merece, por favor. ¡Vite! 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 más de las cosas bellas de la vida, de la salud, o de llegar al máximo de tu potencial, pero sin precisar cómo no hay nada. Estoy un poco obedeciendo con el destino. No quiero todo dibujar así, quiero que se pase. Quiero ser muy sorprendente por la vida.